Somos Chomp Squad, dispuestos siempre a ayudar y mucha acción. ¡Chomp Squad! ¡La la 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 la! 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 Pero si ya nadie canta así, Wingtip. ¡Bobadas! La ópera es eterna, es saudaz y poderosa y... ¡Oh! ¡Wingtip, mira! ¡La montaña ceniza! ¡Está en erupción! ¿Qué más puedes ver, Gaby? El pozo se desborda. ¡La lava va derecha a Chomp Coy! Parece que la cosa está a punto de ponerse calentita. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Enseguida! ¡Gaby, equipo de incendios! ¡Adelante, equipo de incendios! ¡Gaby, equipo de incendios! ¡Adelante, equipo de incendios! Aquí, Sparks. ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Tenemos una lavalancha tipo 3. Tenemos que frenar la lava antes de que llegue a la ciudad. ¡Oído! Podemos apatiguar las cosas. Nosotros vigilaremos desde arriba. Aquí, Gaby, corto y cierro. ¡Es hora de volver, pisar y arreglar el día! ¡Todo el mundo atrás! ¡No es seguro! ¡No lo dice en broma! ¡Blaist! ¡Activa el nitrógeno líquido! Vamos a congelar esta lava antes de que fluya más lejos. ¡Entendido! ¡Eh, lava! ¡A temblarse! ¡Vola toda potencia, Blitz! ¡Esta lava tiene una misión! ¡Está funcionando! ¡La lava se está congelando! ¡La, la, 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 la! ¡Genial! ¡Bien! Ah, chicos, es genial que hayamos congelado la lava, pero hay un problemita. ¡Oh, no! ¡Ahora está todo helado! Bueno, no podemos dejarlo ahí. Alguien podría caerse. Quizás si lo rompemos en trozos más pequeños, podamos recogerlo. ¿Y cómo hacemos eso? ¡Tengo una idea! ¡No digas ópera! ¡No digas ópera! ¡Una ópera! ¡No es momento de cantar, Winktip! ¡Tú confía en mí! ¡Hala, la, 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 la! ¡Lara, la, 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 la! ¡Lara, la, 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 la! ¡Ha sido alucinante! ¡Qué chicos! ¡Lo conseguimos! Bueno, Gabi, ¿qué piensas de la ópera ahora? Que es guay para romper el hielo. Gracias por ver el video.